hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves 20 de junio si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vámonos por más productos este ya sería el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no has pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos ok y bueno vámonos por más ofertas esto va a ser en la tienda de walmart pero si tienes la tienda de target estos productos de cloros te van a quedar gratis y con un poquito de ganancia unos centavos de ganancia en la tienda de target yo me fui a la tienda de walmart porque es la más cercana a mi casa y este target me queda un poquito lejos entonces bueno es lo que voy a ahorrar del de lo que me voy a ahorrar en los centavitos lo voy a gastar en gasolina por eso me fui a walmart ok pero dependen dependiendo en qué tienda tú lo quieres hacer ya sea en target o walmart la aplicación que vamos a estar utilizando para estos productos no salgan a un súper precio o gratis en target va a ser la aplicación de su apax esta es la aplicación de su apax le vas a dar clip si no la tienes y no las descargado te voy a poner mi código de referencia o mi enlace en el primer comentario de este vídeo para que la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizaras mi enlace o mi código de referencia ok entonces bueno aquí para para lo que su apax tenemos un reembolso dependiendo de dónde lo quieras hacer si lo quieres hacer en walmart o lo quieres hacer en target yo lo hice en walmart le vamos a dar aquí y vamos a estar buscando este reembolso que sería para lo que son este el cloro puedes comprar hasta cuatro yo en esta ocasión solamente compré dos vamos a es este el que vas a estar buscando cloros y tiene que decir esta palabra muy importante cloros extensiva y esto es para limpiar el baño ok entonces vamos a estar buscando ese que diga cloro extensiva le vamos a dar aquí aquí le vamos a poner yo ya le puse que lo añadiera a mí a mis reembolsos le di aquí clip ok y lo mejor de todo que ya su apax ya cambió antes teníamos que leer producto por producto a ver si calificaba el producto ahora ya no ahora ya podemos abrir la camarita y dice que esta oferta califica para cualquier tienda por eso les digo que también pueden hacerlo en la tienda de target entonces vamos ya cambió este siempre nos preguntan que si queremos esta abrir nuestra cámara le decimos que sí y vamos a escanear los productos ahí está dice que sí ok entonces nos van a regresar 500 swat packs que es equivalente a 5 dólares cada 100 swat packs es equivalente a un dólar entonces si compramos uno nos regresaría 200 swat packs y compramos dos nos regresa 500 swat packs o sea que nos va a regresar 5 dólares cuánto cuestan estos productos en la tienda de walmart en la tienda de walmart estos productos cuestan 2 dólares y 68 centavos por eso les digo que en target creo que están a 229 2 algo así así que ahí les queda con unos centavitos de ganancia ok pero aquí en lo que es la tienda de walmart quedan por los 68 y me doblan mi recibo ahí está mi recibo ahí está es 268 ok es este y este es el ranch que yo compré ahorita les muestro la oferta del ranch entonces serían 268 vamos a subir nuestro recibo a swat packs se sube súper facilito en súper facilito el recibo a swat packs y vamos a darle aquí a donde dice reza y espérenme se me fue ay no puede ser se me fue vamos a darle aquí otra vez vamos a ver si para que ustedes yo ya le subí en comunidad no hay comunidad en playlist un este como subir su recibo y cómo sacar sus tarjetas ok ahí está le damos aquí y le damos ahí le damos a walmart que es donde hicimos la compra le damos continuo y vamos a buscar los productos que compramos a también compré este ranch este ranch tiene el precio creo a subir junto ese ranch tiene el precio de 2 dólares y 58 centavos ok 2 dólares 58 centavos la aplicación de swat packs tiene un reembolso de 400 swat packs 400 swat packs y tiene el costo de 258 entonces cada botecito nos va a salir por 58 centavos precio regular 258 al comprar dos nos va a reembolsar cuatro así que nos queda cada uno por 58 centavos por si ustedes quisieran este aprovechar yo quise aprovechar el este los productos de ranch entonces vamos a subir nuestro recibo porque se me va se me va a aplicar lo del ranch ok entonces el ranch yo compré compré dos del ranch y compré este si yo hubiera comprado 4 tú le das 4 aquí las 4 pero yo compré dos el límite es comprar 4 ok límite de 2 entonces ya tengo ahí me tienen que dar 500 swat packs para el cloros y me tienen que dar 400 swat packs para lo que es el ranch este el ranch ok entonces vamos hay otra vez no puede ser donde están los recibos aunque ahí está hoy no se me mueve ahí está entonces le vamos a dar continuo le damos aquí continuo y ahí se abre la cámara y ahí este puedes tomar tu foto ahí se abre la cámara le das y voy a estar tomando mi foto para que ustedes vean y los dulcecitos estos que ven aquí esos dulcecitos eso los compré no salen gratis en dólar general su mi recibo y vamos a esperar ok hay no puede ser porque siempre mi dedo está chico le doy donde no es ahí está vamos a esperar se tarda un poquito ya saben que pueden cambiar sus tarjetas de regalo si tardan para llegar sus tarjetas de regalo tardan como cuatro días este para llegar por correo yo siempre pido las de walmart y este si me tardan como cuatro días ahí está checando se está tardando espérate uy no ahí está mire ya me los dio ve me dieron nueve dólares nueve dólares por estos productos quinientos por comprar los dos cloros y cuatrocientos por comprarlos estos ranch para la ensalada o para los sándwiches y miren yo estuve pagando por esta compra 10 dólares y 52 centavos así que aquí me regresaron nueve dólares así que la compra me salió por un dólar y 52 centavos todos estos productos ok centavitos cada uno así que si lo quieren hacer en target súper súper bien ok en target les quedan estos completamente gratis ahora para la tienda de dólar general serían estos dulcecitos estos este la tienda de dólar general me jugó chueco porque ahí están marcados a un dólar me jugó chueco y me los cobraron a un noventa y cinco entonces este bueno ni modo pues así los tuve que pagar pero su precio que estaba marcado era un dólar y me los cobraron a un noventa y cinco dos por dos pagué dos cincuenta para estos en la aplicación de dólar general tenemos un cashback de setenta y cinco centavos centavos déjenme les muestro el cashback de tres setenta y cinco centavos que me dieron un segundito porque está bien lento mi teléfono ahí está miren ahí está me dieron estos productos me dieron un cashback de setenta y cinco centavos ok entonces vas a pagar vas a pagar lo que serían dos cincuenta te estarían dando setenta y cinco centavos del cashback te quedan por un dólar y setenta y cinco centavos pero la aplicación de su atax la aplicación de su atax tiene un reembolso para estos también me pone y la aplicación de check out fifty one si es que ustedes tienen esas aplicaciones yo sé que esas aplicaciones es que son esas aplicaciones son viejísimas bueno más la de check out fifty one entonces vámonos a su atax dólar general y vamos a buscar lo que sería este este es el el reembolso cuando compras dos nos dan un dólar así que vamos a como les digo pueden este checar aquí y califica lo que es ahí está califica perfectamente bien entonces vamos a subir nuestro recibo entonces subimos recibo para la tienda de dólar general no sé si haya un reembolso en y bota a mí no me apareció ningún reembolso en y bota entonces le doy aquí y le digo que compré dos y ya le doy continuo me tiene que dar un dólar y ahí ya tomó la foto facilito en comunidad ya también yo les compartí como reclamar sus tarjetas de regalo en su atax y ya bueno ya está ahí y ahorita lo vamos a subir a check out fifty one aquí nos van a regresar un dólar check out fifty one nos va a regresar 50 centavos por cada uno sería un dólar nos regresan dos dólares y el cashback fueron de 75 centavos así que yo pagué dos cincuenta y me regresan dos dólares y 75 centavos quedándome estos dulcecitos pues gratis y con ganancia de 25 centavos ahí está un dólar de su atax súper bien ok y vámonos a la aplicación de check out fifty one la aplicación es de check out fifty one tenemos esta miren ya la tengo yo aquí agregada yo estoy comprando dos es esta califica cualquier tienda creo porque no dice ok entonces vamos a subir mi recibo le damos aquí a reading este si no necesitas ningún este ningún código de referencia nada más con descargarla ya está compré dos me va a regresar un dólar y vamos a subir nuestro recibo así rapidito y ahí tomamos la foto y ya ahí está y bueno así que ahí nos llevan nos llevamos los dulcecitos gratis y los productos de cloros a un súper precio también es de los productos de del ranch también ok ahí cuando se le dé la gana ahí está así que vámonos por estos productos se nos hacen súper bien se me hace súper bien esta oferta porque casi no tenemos oferta en los productos de cloros para limpiar el toilet así que yo siempre aprovecho esa oferta con la aplicación de suatax y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye bye